cómo están amigos bienvenidos a historias impactantes en esta ocasión me encuentro en lo que es aquí la basílica de guadalupe en la ciudad de méxico amigos qué bonita se ve ahorita están llegando peregrinaciones muchas peregrinaciones amigos es una muy buena época para venir ahorita amigos y yo también vengo amigos vengo a dar gracias a la virgencita por por los milagros recibidos por los favores por su ayuda amigos y aquí les comparto un poco de lo que se está viviendo un poco de lo que ahorita se encuentra amigos estoy dando gracias también gracias por todo los sabores amigos también ustedes vengan acudan entrada es gratuita y aquí se ve muy muy hermoso el ambiente amigos un muy bonito ambiente se siente una tranquilidad muy bonita y pues yo les comparto el día de hoy mi visita les comparto el día de hoy cómo está la basílica de guadalupe y justo al salir comenzó a llover